Música Bien, estaba recordando aquí en el fanpage de Aló Buga una nota que hiciera la gente del noticiero referente a un maltrato animal que se ha dado en Buga estos leoncitos estaban en un parqueadero a las afueras de Buga la gente empezó a llamar, la gente del noticiero fue e hicieron la denuncia los ambientalistas de amigo animal, los proteccionistas como la doctora Alba Estela Anacón Ortiz y mucha gente que amamos a los animales se sintieron indignados por lo que habían visto en la nota en las condiciones tan deplorables, tan lamentables, tan tristes en que eran sometidos estos animalitos por otra especie, hermana de ellos, inteligente entre comillas dicen ser los homo sapiens sapiens, el hombre pensante que somos nosotros, el homo erectus que le hace este tipo de aberraciones a animalitos indefensos unos leones metidos en ese container que ustedes pueden ver ahí sin agua, más de 24 horas, animalitos que no se podían parar imagino yo por la desnutrición, muertos de hambre, mire, bostezando por Dios bendito en ese solazo, abandonados allá como ustedes pueden ver ahí donde está la gente en ese trailer, encerrados sin sol afortunadamente la gente de la CBC y este muchacho policarpo de la policía que hombre me tiene contentísimo porque es una persona que ya se tomó esto en serio y está haciendo aplicar la ley como tiene que ser ellos se sintieron pues indignados, se hicieron presente como autoridad que son CBC, policía, los ambientalistas y se manifestaron hablaron con los propietarios de los animalitos una situación muy complicada, entendemos que es muy costoso pero es la responsabilidad de ellos ellos tienen que velar por el bienestar de estos felinos entendemos que comen mucho, toman mucha agua pero eso no es problema de ellos eso es su naturaleza, eso es su raza la responsabilidad del hombre es de cuidarlos y tenerlos bien a raíz de esta nota periodística de protesta por el maltrato hoy los ambientalistas de UGA convocaron una marcha en este momento se está llevando a cabo vamos a ir vía microondas allá está don Giovanni Alberto Rico Mendoza muy acucioso, escuchemos algo de lo que está pasando allá a las calles a tumbar, la tortura animal 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 a las calles a tumbar, África de UGA fuera circo África de UGA fuera circo África de UGA fuera circo África de UGA Bueno, seamos claros en algo, don Alberto, y la comunidad. Seamos claros en que nosotros no estamos en contra de que el circo esté en buga. Es un trabajo como todos, respetable, loable, de mucho talento, pero sí no estamos a favor de que tengan animales. Tienen que idearse otra manera de llevar gente allá. Eso está prohibido en Colombia. Gracias al Todopoderoso, al Sagrado Corazón de Jesús. Está prohibido por ley en Colombia. Ya los animales en el circo no pueden haber. Tienen que buscar la forma de llevar la gente allá con otros argumentos, con otro acto que no sea el de involucrar animales de ningún tipo. Eso ya debe quedar replanteado. Ellos pueden venir los circos que quieran, inventárselas, pero animales no creemos aquí en los circos. Que eso debe de ser claro. Por eso me encanta la nota de don Giovanni Alberto Rico, me encanta la nota de los ambientalistas. Por eso le damos el despliegue que tiene que ser. Y somos claros. Estamos a favor del trabajo respetable y serio de los circos. Un trabajo muy duro, muy duro. Pero sin animales. Vayan bajándose de esa nube los amigos que les gusta explotar los animales, porque ya en Colombia no es permitido. Y así tiene que ser. Los animales hay que respetarlos. No nos pueden volver un show. Y sobre todo usufrutarlos, explotarlos económicamente y tenerlos aguantando hambre y aguantando sed. Vamos a escuchar a una de las voceras de Amigo Animal, que es una de las líderes, por decir algo, porque esto debe ser tarea de todos. Es que a todos nos debe doler lo que pase con los animalitos. Sea cual fuera el caso. En este caso son leones. Pueden haber sido focas, osos, panteras, perros, camellos, cualquier cantidad de cosas que a la gente se le ocurrió involucrarlos en espectáculos donde ya no están bienvenidos. Les voy a colocar un ejemplo. El Circo del Sol no utiliza un solo animal. Y es un circo que cuando llega a un país ya tiene toda la boletería vendida. Porque el espectáculo es maravilloso. Es delicioso. Es exquisito. Es espectacular. Y no necesitan animales de ningún tipo. Y la gente se ríe, disfruta, participa del circo y cero animales allá. Entonces hay otras maneras. Escuchemos entonces a los ambientalistas que le dijeron a la cámara de don Giovanni. Ya. Mi nombre es Andrea San Clemente, presidente de Fundación Amigo Animal. Hoy 30 de agosto nos encontramos frente al circo África que se encuentra en la ciudad de Guadalajara de Uga manifestando nuestra inconformidad por el uso de animales dentro de los entretenimientos públicos. Estamos haciéndole un llamado al alcalde municipal de Guadalajara de Uga para que revoque el permiso de funcionamiento del circo África como muestra de su voluntad y compromiso político para con los animales. Estamos convencidos que este tipo de actos no representa ningún tipo de educación para los niños ni para los adultos de nuestra comunidad hugueña. No representa ni encarna los valores éticos y morales que esta sociedad está necesitando. En cambio, representa violencia, crueldad y maltrato animal. El día lunes este circo fue denunciado por tejar en un container dos leones privados de agua, aire y luz durante 24 horas. Tienen ocho leones a cargo. Queremos saber qué va a suceder con estos animales y también queremos hacerle un llamado a Secretaría de Agricultura, Secretaría de Gobierno y a Policía Ambiental Uga para que nos muestren los permisos de funcionamiento tanto a las organizaciones de protección animal como a la Junta Municipal de Protección Animal. Es importante saber por qué están funcionando si incurrieran en un acto de maltrato y crueldad animal. Al igual, esperamos que el alcalde municipal de Guadalajara de Uga haga uso de la autonomía y la descentralización territorial que tiene el municipio para revocar este plazo de funcionamiento dentro de nuestro predio municipal. Esa es mi buca, carajo. Abajo el maltrato animal. Eso debe ser una consigna de todos y de todas. Porque es que a estas alturas de la vida no puede estar pasando esto. Y menos en la ciudad, señor. Arles, y hay que tenemos que recordar que estos circos romanos y usted lo mencionó hace poco en Colombia, ya no están permitidos. Abordaba el tema de los actos que se cumplieron en contra de estos animales salvajes. Miren, los traen de su hábitat natural, allá en su estado donde ellos los tienen. Los privan de tener el espacio, la libertad, lo que ellos pueden hacer allá para encaularlos. Y además de ellos, meterlos en una caja de hierro, bajo barras de hierro, con hambre, con sed. Si, cohibiéndoles de toda esa frescura del aire, para luego ponerlos a que disfruten, aguantando quizá hambre, para poder cumplir un horario allí en un circo. Los circos deben cumplirse con labores de los hombres, los malabaristas, los circenses, lo que tienen que hacer las personas evitando estos dolores con los animales. Rápidamente vamos con la doctora Albastera Nacona Ortiz, concejala en ejercicio, proteccionista, animalista como nosotros, defensora acérrima de todo este tipo de aberraciones y maltrato por parte del ser humano a los animalitos más indefensos. Bueno, más que al espectáculo como tal, a la ciudadanía. Yo creo que no podemos seguir contribuyendo con nuestra asistencia a circos donde se maltratan los animales. Tener nueve leones en estas condiciones es claramente una forma de maltrato animal. Entonces lo que queremos es dar conciencia entre los ciudadanos.